Como alternativa a la prueba de funciones de protección en módulos separados, el Omicron Control Center permite la ejecución y automatización de múltiples módulos en un solo documento de prueba. Ahora vamos a abrir un documento del Omicron Control Center para ver sus principales características. La extensión que corresponde a este tipo de documento es .occ. La barra de navegación ubicada a la izquierda muestra la estructura de la prueba en su conjunto. Siempre comienza con los parámetros del equipo en prueba, seguido por la configuración del hardware que contiene la información relativa a las conexiones. Estos dos son bloques globales, cuya información aplica a los módulos siguientes. En este documento en particular, los módulos de prueba están contenidos en grupos o carpetas. Haciendo clic en cualquiera de las entradas de la barra de navegación, módulos o grupos, es posible renombrarlos. Para empezar la prueba de principio a fin pasando por todos los módulos, hay que hacer clic en el botón Comenzar-Continuar todo de la pestaña de inicio. Para ejecutar un módulo de forma individual, seleccione el módulo y presione el botón de comienzo ubicado en la misma pestaña. Cuando la vista de informe se ha activado en la pestaña de vistas, el informe con los resultados de la prueba se muestra en la sección derecha. El informe contiene los resultados de los módulos individuales que están embebidos en el documento OCC. Ahora que conocemos los principios básicos de funcionamiento, vamos a dar una introducción sobre cómo crear un documento desde cero. A partir de ahora vamos a utilizar este documento OCC para el resto de videotutoriales. El primer paso consiste en abrir un documento nuevo en la sección Control Center de la página de inicio de Test Universe. Dos bloques relativos a los parámetros del equipo en prueba y la configuración del hardware aparecerán para ser configurados. El bloque que contiene los parámetros del equipo en prueba aplicará de forma global a todos los módulos siguientes y será accesible por cada uno de los módulos individuales. En este punto podemos importar los parámetros que utilizamos para el videotutorial de QuickCMC. Para más detalles, refiérase a este vídeo. Una adecuada comprensión de la diferencia entre configuración de hardware local y global es muy importante para realizar pruebas con Test Universe. La configuración global debe entenderse como el grupo de variables que se va a necesitar en el conjunto de los módulos embebidos en el documento OCC, es decir, tensiones, corrientes, contactos de disparo, etc. Esta lista de herramientas o variables será accesible por cada uno de los módulos de prueba individuales. Las entradas o salidas que van a ser usadas en cada módulo tienen que ser especificadas en la configuración local de este. Por ejemplo, en los siguientes videotutoriales se va a probar la función de sobrecorriente y de distancia. Las tensiones, corrientes, señal de arranque y señal de disparo serán las variables a utilizar. Ninguna entrada analógica o salida binaria es necesaria. Este conjunto de entradas y salidas son las que tienen que ser especificadas en la configuración de hardware global. A pesar de no ser una restricción, la mayoría de los documentos de prueba contienen únicamente un bloque relativo a los parámetros del equipo en prueba y otro relativo a la configuración del hardware. Estos parámetros se aplican de forma global a todos los módulos embebidos en el documento de prueba. Sin embargo, es posible añadir una configuración adicional de hardware global cuando sea necesario cambiar el cableado para proseguir con las pruebas. Con estas ideas claras podemos insertar el primer módulo, por ejemplo, un QuickCMC para realizar la comprobación de cableado. En primer lugar, hay que acceder a la configuración de hardware local donde habilitamos tres corrientes y tres tensiones. A continuación, podemos configurar los parámetros de la prueba. Es recomendable usar valores diferentes y fácilmente reconocibles para cada fase. Por ejemplo, 10 voltios, 20 voltios y 30 voltios para las tensiones y 1 amperio, 2 amperios y 3 amperios para las corrientes. Ahora hay que comprobar que las tensiones y corrientes inyectadas coinciden con los valores mostrados en el display del relé. De ser así, el cableado se habrá realizado correctamente. En este punto podemos insertar un módulo de pausa. Este módulo solo puede ser lanzado desde el Omicron Control Center. Su función es la de mostrar instrucciones u otro tipo de información definida por el usuario. Por ejemplo, el operario que realiza las pruebas puede ser avisado para activar o desactivar una función de protección específica. La ejecución del OCC se paraliza hasta que el usuario hace clic en Continuar para salir del módulo de pausa. Para documentos de prueba complejos es conveniente organizar los módulos en grupos de acuerdo a las funciones de protección que se están probando. Por ejemplo, podemos crear un grupo denominado Sobrecorriente de Emergencia. Dentro de este grupo insertaremos todos los módulos relativos a la prueba de esta función. El Omicron Control Center también funciona como procesador de textos, de forma que el documento es editable. Es posible dar formato y añadir texto adicional, imágenes o tablas del mismo modo que se hace con Microsoft Word. Por ejemplo, podemos añadir un título al documento. Prueba de la función de Sobrecorriente y distancia. Use la pestaña Texto para cambiar la fuente, el tamaño, sangría, etc. Importar una imagen como el logo de la compañía es también posible. Coloque el cursor en el lugar deseado y seleccione el icono objeto de la pestaña Insertar. A continuación, seleccione el tipo de objeto que desea insertar. Use el editor Paintbrush para importar imágenes. Copie y pegue la imagen en el editor. La imagen será insertada en el informe una vez que el editor Paintbrush se cierre. Ajuste el tamaño de la imagen y su ubicación dentro del documento según sus necesidades. Como se mencionó anteriormente, vamos a utilizar este documento OCC para los siguientes videotutoriales. No, vamos a seguir. Gracias.